Y durante los últimos meses se ha incrementado el robo de vacas en establos de la comarca lagunera. En 2023 autoridades tomaron conocimiento de 41 carpetas de investigación, mientras que en lo que va de este año ya suman 9. A pesar de que no se encuentra catalogado como delito de alto impacto, durante los últimos años el robo de cabezas de ganado o abigueato en la comarca lagunera ha ido a un incremento, ya que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública en solo 2023 se iniciaron 41 carpetas de investigación por este delito, mientras que durante los primeros tres meses de 2024 suman 9. Así lo dio a conocer Marcos Amarripa, director del CCI en Alaguna. Con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2023 se iniciaron 41 carpetas de investigación por el delito de robo a ganado. De esas 41 carpetas, 19 se registraron en el municipio de San Pedro, Coahuila. Este delito en particular, todas las carpetas de investigación son bajo una modalidad sin violencia. Y se entiende porque se sustrae estos animales de los cercos donde están los ranchos ganaderos, etc. En lo que va del 2024, en estos primeros tres meses, enero, febrero y marzo, se llevan contabilizados solamente nueve carpetas de investigación. El robo de ganado se encuentra principalmente en los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro. Sin embargo, recientemente, se tomó conocimiento de un robo de 12 vacas en un establo de La Popular en Gómez Palacio. Situación por la que, a pesar de que las fiscalías de Durango y Coahuila presentan sus informes relacionados a este tipo de robos, el Consejo Cívico contempla incorporar esta información a las estadísticas sobre la incidencia delictiva en la región, para que las autoridades puedan identificar su comportamiento. Creo que sería conveniente, dado también a esta situación, poderlo incorporar también a las estadísticas en los monitoreos que hacemos nosotros sobre la incidencia delictiva y poder tener bien identificado el comportamiento de este delito. Que digo, a lo mejor no son muchas, pero el año pasado fueron más de 40 carpetas de investigación. Entonces, pues, multiplícalo, porque no solamente implica que una carpeta de investigación sea un animal. Puede haber dentro de una carpeta de investigación varios. Entonces, no sabemos con exactitud el monto de las afectaciones que está generando este tipo de delitos para los ganaderos. Y cabe destacar que el valor en el mercado de una vaca ronda entre los 35 y 40 mil pesos, de acuerdo a la Asociación Ganadera de la Región, por lo que la pérdida de uno de estos animales representa un golpe duro para su economía. De modo que ya se encuentran trabajando en conjunto con las autoridades del Mando Especial de la Laguna para evitar que se continúe presentando este tipo de robos en la región. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario...